Hola, me llamo Romeo, es un placer conocerla Qué lindo es, te adelanto, me importa quién sea Dígame usted, si hay hecho algo otra vez o alguna vez Es más divertida si huele a pelea Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se bañen los reinos y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu espalda, me darías el derecho a mí de tu sensatez Recuerdo tu cuerpo, si te pareces apodrente Es la propuesta inocente ¿Por qué me ayude la libertad en mi coche? ¿Por qué me ayude la libertad? ¿Por qué me ayude de tu inspiración? No, es un placer, el reto estoy ligado Es un placer, el reto estar segundi ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Gracias!